¡Suscríbete al canal! Porque es que hoy por hoy, no son los Lucha Brothers, no son los hermanos Liz, no son los FTR, no son los Young Bucks, es la rebelión, la mejor pareja, hoy por hoy, por los últimos 6 años, la pareja con más campeonatos de parejas, hoy en día, así que ¿qué más hay que decir? ¿Qué más? Y contentos por los 40 años de Damián dentro de la Lucha Libre, muy contentos los dos, nuestro mentor, mi papá, nuestro compañero, ¿qué te puedo decir? Toda una trayectoria, ni siquiera tenía en mente de que ya este año son sus 40 años y qué privilegio y qué honor poder seguir compartiendo el ring con mi papá, yo llevo 13 años en la Lucha Libre y ya me duele todo. Ahora él con 40 años, mis respetos, espero, Meca Wolf y yo podamos llegar a los 25 en el estado, en el buen estado de salud que tiene mi papá, envidiable la verdad y qué trayectoria y esperemos muchos ellos más. ¿Qué pasa para enfrentar a esos rivales que acabas de mencionar? ¿Qué le falta a la rebelión? Yo creo que es el problema clásico de las jerarquías, teniendo poco de poder y quieren correrle a la mejor pareja porque saben que no se quieren ver mal, pero esto es simple y sencillo, Puerto Rico lo sabe, México lo sabe, Estados Unidos lo sabe y nosotros lo sabemos, no hay mejor pareja ni en México ni en Estados Unidos. ¿Qué campeonatos más prestigiosos de la historia de la Lucha Libre en Parejas? Campeonato Mundial de Parejas de la NWA, Campeonato Mundial de Parejas de TNT en el Reino Unido, Campeonato Mundial de Parejas de Dark Arts Entertainment en Las Vegas, Campeón Mundial Peso Completo de Martínez Entertainment y el hijo de la bestia del apocalipsis. No tenemos más que hablar, así que todas esas parejas que nos están corriendo y le están hablando a los promotores, tarde o temprano, como dicen en Puerto Rico, a cada cerdito le llega su Navidad y la Navidad de ustedes viene pronto y se llama la rebelión. Amén.